Hola, quiero felicitaros estas fiestas que vienen de Navidad, Año Nuevo, que son fiestas muy importantes donde las familias se reúnen, los amigos se reúnen y especialmente quiero dar un saludo a todos mis amigos, a todos los amigos profesionales con los que trabajamos todo el año y que para el Año Nuevo sea un año buenísimo, con mucha salud para todos, que tengan un año próspero, que todas las cosas vayan como se lo sueñan y se imaginan y que tengamos un año por lo menos tan bueno como este, pero si puede mejor todavía. Os espero aquí en Puerto Banús, yo estoy en primera línea con mi oficina y espero que vengáis y obviamente ahora en las fiestas si venís os invito a tomar algo con nosotros para dar un brindis para el Año Nuevo.